La Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado sobre el proceso de inmunización del coronavirus a la población. La OMS pidió a los países ricos que donen dosis a los más pobres en lugar de vacunar a su población infantil. Según cifras dadas por ellos, actualmente el 0,3% del total de las vacunas es destinada a los países de ingresos bajos. Por su parte, el director de la organización, el doctor Tedros Adhanom, dijo que esto se debe hacer porque en los países de ingresos bajos y medianos, el suministro de vacunas no ha sido suficiente, ni siquiera es para inmunizar a los trabajadores de la salud, y el cuidado y los hospitales están inundados de personas que necesitan atención urgente para salvar vidas. Tedros también dijo que la vacuna es un avance significativo para la humanidad, pero que es preocupante que hay muchos doctores alrededor del mundo que llevan más de un año combatiendo con el virus y salvando vidas, pero que hasta el momento no han recibido la inmunización. De acuerdo a una investigación de la policía revelada ayer por un medio francés, el partido de la ultraderecha de ese país, liderado por la política marina Le Pen, desvió 6,8 millones de euros de fondos públicos del Parlamento Europeo. En esta investigación se dice que los recursos fueron usados para pagar a colaboradores del partido de la ultraderecha y que algunos de los implicados agruparon contratos de forma irregular. Desde hace cinco años, Le Pen y otras 16 personas han sido imputadas por el fraude al contratar a personas que en realidad eran empleados de su partido. Pero nuevas pruebas que involucran la participación activa de Le Pen y la agrupación de los contratos han reabierto el caso. Por su parte, la diputada dice que esta es una estrategia para obstaculizar sus elecciones a la presidencia de 2022 y así lo dejó saber en su cuenta de Twitter, órgano oficial del poder macronista. Surge el mismo asunto interminable de asistentes parlamentarios, como en cada elección. ¿Nada nuevo bajo el sol, excepto quizás algunas buenas encuestas a la vista? A partir de hoy, Portugal permite el ingreso a su territorio para viajes no esenciales de personas provenientes del Reino Unido y de países de la Unión Europea con baja incidencia. Así lo dio a conocer mediante un comunicado del Ministerio de Administración Interna de ese país. Con esta medida, los viajeros solo deberán presentar al ingreso al territorio una prueba PCR negativa, no superior a 72 horas previas al vuelo, y no deberán hacer cuarentena cuando lleguen. Por otra parte, aquellos países que tienen incidencia alta, como Países Bajos y Suecia, solo están autorizados para llegar a Portugal con viajes que tengan motivos primordiales, como profesionales, de estudio, de reunión familiar, de salud o humanitarios. Ellos, además de la prueba PCR negativa, deben realizar cuarentena por 14 días en un lugar asignado por las autoridades. Además, con esta iniciativa se espera beneficiar a la economía del sector del turismo de este país. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció la revocatoria de una ley que había interpuesto su predecesor, Donald Trump, en la cual exigía a los migrantes nuevos una prueba de que tenían seguro médico en el país por 30 días, o la evidencia de suficiente dinero para adquirirlo. Esta medida la interpuso Trump en 2019 y buscaba evitar, según él, una carga futura para el sistema de salud local. En la proclamación de la revocatoria que publicó la Casa Blanca, el presidente Biden dice, Mi administración se compromete a ampliar el acceso a una atención médica asequible y de calidad. Sin embargo, podemos lograr ese objetivo sin prohibir la entrada de unos ciudadanos que busquen inmigrar legalmente a este país, pero que carecen de medios económicos significativos o no han comprado cobertura de salud médico de una lista restrictiva de planes calificados. Esta decisión es una de las tantas que el actual presidente se comprometió a revertir porque quiere mejorar las relaciones con los migrantes. Biden ya anuló la prohibición de viajes a 13 países africanos y paró la construcción del muro de la frontera de Estados Unidos con México. Gracias. 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 Gracias.